El tiro libre y es peligroso, 35 minutos y medio, a unos 10 metros, tal vez un poquitito menos, al borde del área mayor. Volcado a la izquierda de la medialuna, es para un derecho y lo dejan a Nicolini. Atención, está parado contra el palo derecho, el arquero acomodando la barrera a Nicolini para pegarle. Puede buscar el ángulo derecho, puede estar la apertura, si le pega bien hace un grito de gol. Ahí va a llegar Nicolini, transmite oriental para todo el país con redor, más de 70 emisoras autorizadas. Con Libertadores en salto, con Litoral, Radio Litoral, Enfraimento, Río Negro. Con Portal FM en Artiga, tiro libre que va a tomar Deportivo, le queda al 9 el primer tiempo. Va a pitar Claudio Empierreza, atención, va a llegar Nicolini, llegó Tirol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Deportivo, Maldonado Nicolini! Nicolini la puso en el ángulo, le pegó notable, le pegó espectacular. Un tiro libre magnífico. La cacheteó derecha con roca, con efecto, con dirección, con potencia. La pelota entró en el ángulo superior derecho, apuntó y tiró la bala blanca para poner reapertura. A los 36 minutos del primer tiempo, pasa a ganar Deportivo, Maldonado. En tierra, Fernandinas, en su casa, en el campus. Deportivo 1, River Play 0, Ignacio Nicolini. Un golazo, la puso en el ángulo. En los tiempos que si estuviéramos con público en la cancha, diríamos que estos goles van en el pago de la entrada. ¡Qué golazo de Nicolini! Aprovechado el tiro libre, ¡qué bien le pegó! La mandó al ángulo superior derecho. La volada del arquero de River me parece también un poquito tardía, pero muy breve, pero tardía. Y no llegaba nunca tampoco. Fue realmente un golazo lo de Nicolini para poner en ventaja al Deportivo, Maldonado. Bueno, veremos cómo se mueve el resto de este primer tiempo. Victoria importante. Ya después le vamos a ir preguntando más a Matías porque Deportivo crece en la tabla. Victoria de local. Un equipo que viene de varios encuentros con positivos números para este paladino que deja al Deportivo que le está ganando a River. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Tiro libre que va a tomar el propio Nicolás Rodríguez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de River. Que se paran en la puerta del área para ir a buscar, para tirarse arriba donde hierve la cocó en busca del gol del empate. Estamos en ocho, casi nueve minutos del segundo tiempo. Gana Deportivo por una ciencias oriental para todo el país. Viene el centro, cabezazo al medio. ¡Gol, Montiel! ¡Gol! ¡Gol! Montiel de primera, como venía. Le pegó con el empeine. Se llenó el pie derecho. La pelota se alió abajo. Creo que se le coló entre las piernas al arquero Larva para poner el gol del empate a los nueve minutos. Del segundo tiempo, River empujando y a la carga. Empata el partido el Maldonado. Ahora River Deportivo. Maldonado están uno a uno. Apareció el futbolista Montiel. Todo lo grande de este equipo de Fossati que hace tiempo trabaja con el Nicolás Rodríguez en el centro. Viera el zaguero que va con Fossati a todos lados porque confía en él. La bajó. Y Montiel, yo lo decía en el entretiempo. Montiel no estaba haciendo el trabajo que le vi el otro día frente a Boston River. River, por ejemplo, en algunos pasajes del partido. Aparece de rato. Pero acá le bajaron la pelota y le pegó notable para vencer a Lerda frente a una defensa que miró demasiado. Estuvo muy tranquila, muy pasiva. Empata River. Te lo decía. Sale a buscar el empate rápido en función de que no le queda otra. Por más que no lastimaba, por más que no llegaba. Y que Deportivo estaba ganando. Incluso hace un instante atrás casi cantarse al segundo del Deportivo. Le empató River. Ojo que puede cambiar todo. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche para crecer. Nueve. Ahí la perdió Núñez. La regaló en la puerta del área para Nery. Nery topó de taco a la izquierda. Nery hizo la más difícil. Después va a Penal. Penal Pito Umpierre. Cuando Nery hizo la más difícil de todas. Era por adentro. La tocó a la izquierda. Entró Borifaci, señores. Como una saeta, como una flecha. Dio Penal. Claudia Umpierre. A los 20 minutos del segundo tiempo. Tengo enormes dudas. Penal Pito Umpierre. Muy segura. Es cierto. Estaba cerca de la jugada. Claudia. Pito Penal. Ya tomó la pelota. Loli Mareño. Te decía hace un instante. Que River está un poquito mejor armado. En un partido de mucha imprecisión. De mucha movilidad. Pero de poco acierto. Y que Deportivo Maldonado había sentido el gol de River. Había sentido el gol del empate. Ah, para mí no hay nada tampoco. No me gustaría. Yo estoy viendo imágenes de la televisión. Ahí va el zaguero abajo. No, no, no. Se tira antes el jugador de River. Para mi gusto. Ahí va el de River. Ah, no, no. Se tiró antes. Vos sabés que en el golpe de vista me quedó esa sensación. Por eso decía que tenía grandes dudas. Quedate tranquilo que no fue nada. Se tiró antes de que llegaran las piernas del jugador Deportivo Maldonado. Que era el 32. El zaguero Núñez. Y bueno, con un error arbitral para mi gusto. Muy importante. River se puede poner en ventaja. Pero no terminaba de decirte esto cuando llegó la jugada. Que River estaba un poquito más ordenado. Que Deportivo había sentido el golpe del empate. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este penal. Que seguramente tirará a eso, ¿no? Bueno, sí. El orimareño, como de la pelota. Se viene una variante. Rodrigo Muniz. Creo que es Muniz el que se viene. Y se fue a Rafael Acosta, si no me equivoco. Acá hay penal que tiene que tomar River. En un penal que para nuestro gusto. No existió y lo confirmó recién Foliatti por Oriental. Penal que va a tomar Arezzo. Acomodó la pelota Arezzo. Tenemos 21 minutos 40. Estamos por Radio Oriental para todo el país. Esta es Oriental con redor a más de 70 visoras autorizadas. Con libertadores en salto. Con Radio Litoral en Freventa, Río Negro. Con Portales Femen Artiga. Hay penal que va a tomar River. Llega Arezzo. A derecha tiró. Gol. Gol. Gol de River. Arezzo. Arezzo. Arezzo apenas un poquitito hacia la derecha. Apenas inclinado hacia la derecha. Baja. Rastrera. Se tiró hacia el paro izquierdo el arquero Lerba. Para decretar a los 22 minutos del segundo tiempo. El segundo de River. Lo da vuelta el arcenero de penal. El olimareño. Matías Arezzo contra la derecha. Ahora River regana Deportivo Maldonado 2 a 1. Bueno. Y en definitiva el que estaba mejor paradito. Más ordenadito. Con ese golpe que sintió el Depor en todo aspecto. En el terreno de juego. Después que le empató River con el gol de Montiel. Bueno. Se pone en ventaja River. Va a ser difícil ahora poder desordenar a este equipo de River. Que sabe lo que quiere Fossati. Fossati lo tiene ordenadito. Lo tiene trabajado. Reacciona. Da vuelta el partido. Deportivo tendrá que cambiar mucho. Para poder llegar a una igualdad. En función de lo que uno ha visto hasta ahora. Pero en este fútbol tan irregular puede pasar cualquier cosa. Estamos diciendo lo visto hasta ahora. River saca ventaja. La puede saber mantener. La puede saber ampliar. Frente a un equipo que repito. No lo veo con ideas en este momento. Como podría buscar el empate. Y permitir llegar a la igualdad. Gol de Adesso. Golazo. Les pego bien. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.